Y me empezó a piñar. O sea, el jungla fue una vez. Lo habían soleado tres. Fue una. Y empezó a decir, jungla dif... Y dije, ah bueno, bien, razonable. No le dije nada, obviamente, pero bueno. Sí, es caps. Bueno. Ok. Ok. ¿De arriba es Mamey o Valzion? Ah, Valzion. Ok. El tema de este juego es que si yo... O sea, es exactamente lo mismo que el anterior, pero ahora es caps. Y caps probablemente me venga a buscar porque... Porque sí. ¿Cuántos puntos de un challenger? 500. 523 creo, ahora. Bueno, entonces. Como iba diciendo, lo más probable es que me invada. Pero no sé si empezar bot porque... El top va a morir igual. Así que no sé. ¿Quién en el Zayla? No sé. El corte, ¿cuánto es? O sea, ¿para subir a Chaldesis? ¿O no te entendí? ¿O cuánto tengo? ¿Son buenas las Riven? Sí. Uuuuuh. ¿Puede ser que me den Lish acá? A ver si tiras gestito. Uy, re malagón. Uuuh, viejo. No me gusta, no me gusta, no me gusta lo que estoy observando. Yo sé ver mucho las Lanes así, de ojito, pero no me gustó, no me gustó, eh. ¿Puede ser que me encuentre un Caps acá? ¿O puede ser que no? Uy, la arregla Q, como un muerto. O sea, se la pegué, pero no le pegué el daño. Miren, no lo jodo, que en la final, o sea, los scrim antes de la final, cuando habíamos jugado Lilia, yo le erraba todos los kills a la jungla. O sea, yo no decía nada, me hacía el boludo, pero cuando tiraba la Q la erraba siempre, o sea, porque el champion iba muy rápido y yo no estaba como acostumbrado. O sea, antes de la final. Y cuando la sacaba en la final, no le erraba una, boludo. Dije, uuuuh, no, se ganó, dije, se ganó. O sea, yo estaba, la estaba trotando, pero durísimo, porque dije, bueno, si sale bien, la rompí. Bueno, acá no hay que volver mucho porque me poní mal. A ver, a ver, esperen un segundito. Acá hay, acá hay que ponerse serio, dijo. Acá puede venirse un enfrentamiento de jungleros. Ay. Ok, no, me arruiné. Parece que a mi top lo van a diviar en cualquier segundo. Parece que no está por top, porque puso guard. Ok, sí está top. Jodeme que se murió, man. No flash. No, igual no lié la marca, creo. Así que no importa. No, gente, los autofiles en la jungle están fuertes, man. El Siles es el Heemon. Ah, es verdad. Sí, es Heemon. De hecho, lo tengo agregado. Bueno, no debería haber chance que se haya metido acá. O sea, sí, pero no se roba todo. Se roban los chiquititos nomás. O sea, el grandecito y quedan los chiquititos. A ver. No, no hay chance. Queda muy lobo haciendo esto. Bueno, miren, mi top ahora está furioso, como les dije. Y en cualquier momento va a empezar a runearla, en resumen. En resumen, va a empezar a trotarla. Es la King. La verdad que Caps es buenardo, man. No hay chance. Igual no sé cómo murió la Riven. Creo que no lo mató el Red, de hecho. Jamás me iba a ver que un Red pegue tanto, boludo. Ah, ese va a morir. Bueno, voy a piñarle que está el junglero Gap en top. Y que ya está muerto. Ok, no hace falta el junglero. Y le voy a tirar el gestito de enojado. Ok. ¿Puede ser que mis laners le estén dando una paliza? Bueno, acá voy a llevar a mi top, porque si no se va a la B. O sea, si no mete esta wave. Va a quedar afuera del jueguito. Así que va a quedar acá, no va. Ah, no la quiere meter. Bueno. Miren, yo le aviso. Esta wave. Dudoso. Yo creo que si no la metió ahora, el jungler va a hacer tuk tuk tuk. Va a subir y lo van a matar. Pero bueno, no pasa nada. Si no querés pusharla, papi. Miren, les va a hacer el... Les estoy diciendo. Esta wave va a quedar acá. Y en 10 segundos llega el... Llega el junglero Gap. Ay. WTF me caí. Ok, creo que no hizo falta de nuevo. No, no, no hizo falta. Vieron, acá. Hasta los laners te pelean, viejo. Ahí estaba Caps. No, no te creo. Quedó en 5 o en 10. No, son buenardos, boludo. Me hicieron la engaña pichanga, boludo. La verdad no me lo esperaba ahí. Pero como estaba la marca, debería haber ido ahí. My bad, my bad. Gente, puede ser que me baitearon. Durísimo. Igual este juego se ve muy complicado. Che, puede ser que este pibe está invadiendo... Sin respeto alguno. O sea, lo malo de este juego es que mi top no va a jugar. Porque bueno, porque lo están soleando. Pero, exacto. Me gusta. O sea, la bowling está jugando free. Eso sí está bueno. Y que la bowling juegue free es mejor que... O sea, no sé. Igual tenemos buena comp para que el Twitch juegue solito. Así que, se puede jugar para la bowling ahora. La verdad. No sé, Caps es buenardo, gente. O sea, fuera de juego a Caps es buenísimo. No hay player que... Me dé más miedo de jugar en contra que Caps. Es buenazo. En medio de una vez me acuerdo que lo banquearon en mis juegos. Man, el piso. Todo bien. Lo baiteó. Salió en 5 de vida. Pero literal se vio que lo calculó. Y dije... Uh... Está fuerte Caps. No hay con qué darle gol. No, Caps es el hung, la viejo. Che, no es por nada. Pero esto es malísimo. Esto... Se los canto ya que es malísimo esto. O sea, lo estoy viendo, sí. Estoy entendiendo lo que quiero. Es malísimo esto. Ok, ya me voy lleno. No, yo no voy a ir, papi. ¿No? No, no, no. No, gente. Le estoy diciendo que es malísimo. Es que está la kinder acá. Si no, sí sería bueno. De hecho, miren. Me está deviando porque... Porque sí. Porque hay alguien más. ¿Ves, man? Los tops son re mala onda. Yo no miento, man. Les estoy diciendo que los tops se enojan. Es malísimo esta play. Están los pibes. Pero bueno. Es lo que hay. Los tops son re mala onda, man. Bueno, voy a jugar para la botlane. Porque literal la botlane sí... Son los únicos que pueden ganar este juego, la verdad. Si ganamos por una línea va a ser por bot. Al top ya lo... Bueno, voy a hacer así. Tuki, tuki, tuki. Listo. ¿Tiene ulti, no? Ah, no ultio. Está muerto ya. Si volteaba de una se salvaba, creo. Voy a hacer el boludín acá. No, gente, no me voy a afeitar. ¿Crees que realmente es usted? No, pero... Mejor prevenir que lamentar. Che, creo que esto se pelea. A ver. No tengo smite, pero creo que se puede pelear. No tengo smite, pero creo que se puede pelear. Opa. Che, puede ser que el pibe me... ¿Está llegando en medio de tres pibitos? ¿Está llegando en medio de tres pibitos? Más free que estoy viendo en mi vida. Ay, Dios. Uh, uh, se tiró? ¿Qué? xd 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 Bueno, a ver O sea, bueno, ahora tenemos un Drake O sea, bastante bueno El tema es que el top Está muy fuerte, pero igual El Twitch creo que es justo un champion Que puede ir al Asile A gankearlo Así que no creo que sea Tanto problema como en otro juego O sea, si tenemos como manejarlo Este juego, entre todo Ay O no Ah, lo voy a dormir Pero se lo va a sacar No, viejo Che, me hizo mierda La Riven es Weapon? No, la Riven es un One Trick Un One Trick Riven Dudoso Ay Ve a R que estaba full Yo creo que se puede ganar Yo sé que hizo Caps ahí Pero Pero creo que se puede ganar Soy muy optimista Que esto se puede ganar Digo nomás Nuestros champions están buenos Contra la de ellos Lo que pasa es que Por laning phase O sea Miren eso Corre amiguito Le tiro una pelotita Para que se asuste Porque la verdad Que no lo matamos ni en pedo O sea Le tiro la bolita Para que no venga Nomás No para matarlo Da un miedo ese pide O sea Yo le dije La Fior acá Tan fuerte Si ustedes vieron Lo que hizo el pide Se guardó El parry Hasta último segundo Para que no lo matemos O sea No lo debería haber Ni ultiado Porque Sabía que no lo iban a matar Pero Quería probar límite Nomás Ay Puede ser Que me one shoteo Pero si llevan los kills El Twitch es worth Ok ok Worth Worth Me gustó Me gustó Bien Me gustó No pasa nada Dos por uno De negocio Diría mi mamá No quiero ver No quiero ver Eso va a salir mal Ok ok Veo De ojitos Uy Uy Opa Ay No 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 Ahí viene La del Diego Ahí viene Shhh Ahí viene No Los minions Viejo Venía Venía on fire Esa Boludo Un lucky Esa Venía Recorriendo Mitad Del campo Venía De mitad De cancha Volver Al gol Del Diego Dejamos El Drake Nomás Hacemos El deraldo Necesitamos Oro Osea Digo nomás Que este juego Se gana In a second Igual la verdad Trolle No era piquearle A este juego Era Evelyn Me parece Ey Puede ser Que le estoy dando En el ojo No me para Venía a buscar Por favor Basta Auxilio Este pibe Me quiere matar Todo el jueguito Es un maladón Igual están Vuelando mal Ellos Porque Tenemos Lilia Y Ah Estaba baneada Ah No presta atención Entonces Podía jugar Elise Entonces Por los laners No Porque literal No tenía que hacer Nadie va a ganar Probablemente Osea Tenía que hacer Top gap Con el jungla gap Uy 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 Los dos tenemos veneno Y no le podemos dar Ahora Opa Viejo Este pibe Nos defiende a tres Puede ser No lo puedo tirar Ahora Rey Ahora si No me acepta No me acepta Ni de joda Caps Me va a hacer Ahí el boludín Entonces Bueno No no Yo jugaría con Caps Pero él Hay que aceptar La realidad Gente No me va a aceptar Hay que decir La verdad Acá No me va a aceptar Lo voy a mandar Solitud Y voy a venir Y voy a hacer Rechazado Puede ser Que está acá De hecho Ok no Hay un ping Bueno Opa Puede ser Que les digo Que el Twitch La va a carrear Solito Ay se cayó Ok ok Verdad verdad Puedo hacer una prueba Si quieren Le puedo mandar Solicitud Pero yo creo que Me va a rechazar Y me hace Uy Relay Bueno Me va a consultar Porque estoy Trolleando mucho Igual el early No estuvo mal Pero Como que no se puede Hacer mucho Por las Por las lanes O sea De este juego Debería haber Powerfarmeado Y ver que onda Porque No había mucho Que hacer La verdad O sea Por los laners Por las lanes No tanto Por quienes son Si no Por las lanes Tengo un Un psion En medio Una Riven Top Hay alguien Acá No Uy El El Me estaba buscando A mi Se fue Encontrado El Vamos ¿Mogaron? Si los Sultea Es buena Creo A ver Tornado Fue tristazo Che, que aca se vea Ay, los voy a mandar a dormir Oh, puede ser que tanqueo el peor Que podía tanquear Si no tanqueaba el Twitch Era buenaza, man La hora sad Era buenarda esa, man El Twitch es Carcy Buenardo Yo le dije, viejo Carcy la gana solo, pa Hay que confiar en los pibes A veces hay que dejarse carrear, equipo Man, es buenardo, boludo Le voy a hacer un tirito Igual, lo bueno es que la Kindle como jugó pa' el top Porque obviamente es lo que tiene que hacer La Golden jugó free Pero bueno Yo debería haber jugado pa' top O sea Nah, pero este pibetá, guay, minay Bueno, bueno Me gusta no hacer nada y ganar, gente No les voy a mentir Hay que mentir, gente Cuando no se hace nada y gana No hay culpa Yo estoy ganando No sé ustedes A mí me dan LPs por esta victoria No hice nada Pero Gane Bot Gap A veces hay que agradecer con el de arriba Y se gana nomás Uy, ahora me roba el Baron y perdí Y arre que no Hay que admitir a veces que nos hacen un jungla gap Y se gana igual, boludo No pasa nada Nah, igual Lo que hice en early 2 estuvo mal Pero lo hice muy tarde Porque tardé mucho en llegar a top Si llegaba antes a top Mi top no se moría Así que si estuvo Estuvo mal Ok, estaba por acá el compa A ver Puede ser que esté No sé De hecho iba a ir a tirar una vez Ok, ok Voy a bufear medio nomás Medio dudoso el patting Sí, pero Hay que tomar riesgo Ok Ahora entienden por qué era dudoso Ven, gente Por qué se reconoce los pattings Dudosos rápido Uy, tío Llego el Tawenardo el Zayla contra la Lili No es por nada Pero esto no lo ganamos Sin el Twitch Ni en pedo Está la Kendra ahí atrás Otra vez no la van a hacer Yo caí Caí una como un boludín Pero esta no No se equivoquen Uuuu No, si los chocaba Los tres Era una máquina el video Cobardes El gap Creo que encontré una mejor definición Creo que he hecho la palabra gap Es como brecha Y es como cuando te hacen una diferencia O sea, por ejemplo Este juego hubo Top jungla gap Estamos de acuerdo Pero hay Bot gap Ok Nos vamos entendiendo equipo Si o no Basta, basta Uuuu O sea, vean ese Twitch Ven lo que es el gap Lo ven en vivo Ok, vámonos Bueno En fin Uuuu Puede ser que el Twitch le pegó un básico Y le sacó la gana De jugar al LOL ¿Qué? No, no, no Retirada, retirada Ok, no No es retirada Uuuu Es retirada, es retirada Digo nomás No mismo No Pero este pibe me odia Man Estoy seguro Me mató Todas las veces Creo No, no, no Si el arriben Ulteó a quien Creo que le quiso hacer un predict ¿No? O vi mal Atraparon al Diego Gente Claps está Claps No, Caps Perdón Lo leí en el chat Caps está jugando solo O sea Las Fiori Caps Están jugando Bueno Y Humanoid Están jugando solo No tienen La botlane está Demasiado fuerte Gente No clip No clip Por favor Fácil Me estampa Después No Ahí Igual si es muy bueno Acá O sea Fuera de jodas A mi si me gusta mucho Cómo fue ¿Puede ser que mi top siga en un montaje cuando sale el Claude Drake? ¿Puede ser que mi top no quiere ganar? ¡Ay! Ok, ok, te entendí, no te calentes ¿Que hizo Caps mal esta partida? Nada, la verdad es que no hizo nada mal Nomás que hubo bot tip, que crees tío O sea, miren ese Twitch Ah, y lo mataron Bueno, pero en resumen, yo siento que jugó bien Nomás que el Twitch O sea, la botlane jugó free, pero el hizo bien Lo que pasa es que la Fiora no hizo mucho con la ventaja que tiene Pero, suelta que jugó bien O sea, igual La Fiora si está fuerte O sea, igual el Zion va a ser un saco de papas Nomás tiene que recibir damage Ay, este pibe está en un montaje Lo veo muriendo ya No pega nada Opa ¿Puede ser que el montaje funcionó por primera vez en 28 minutos? Bien, bien, bien Me gustó, me gustó Salvando al equipo O sea, igual no sé qué tanto salvando Pero Dándole un aire al equipo Ahora me robo el bar Ahora es mi momento Pum Voy a dejar la plantita lista para el Ok, ok Lo veo, lo veo ¿Ustedes lo ven o no lo ven? ¿Sí o no, banda? Pongan Moonward Pongan Moonward Ay, no Es muy bueno No, gente Se corre nomás Se corre nomás, gente Che, puede ser que lo reventaron al bar Uy, ahí viene mi amigo Tengo miedo, tengo miedo Está por acá Ay, no se fue No, la riven A ver Este pibe no mata No mata a todos Digo nomás Digo nomás que hay que correr, gente Ah Basta No, viejo Me one-shot Tío El Zayla Che, la Fiora Da durísimo Ay, no murió, man No te creo Oh, man Qué bajó La Fiora Está jugando One-Man-Nine Viejo Uy A ver Ya ven 76-3 Ah, gracias Uy, volví Volví, volví, viejo No pasa nada No pasa nada Me llamaron por una cosa Pero Está safe Está safe ¿Qué es ese WeGame? Es como Como un programa Que usan mucho Acá Man, si veo Una pelotita De estas Una buena Ganamos Ok, igual Se están pasando Ya Están pasando De vivo Ya Sigan amigos Amigos de la grieta Procían el chaseo Procían el chaseo De los pibitos Pum ¿Puede ser que ganamos En una fight? Me llevo a este Minion Este es el ganador Este es el Minion De la victoria Gente Sigan a este Siganlo Defiéndanlo No Ah, bueno Venían un par más No importa Hay gente Te peo, ¿no? Tanquéenla, papi Sende acá Maten al Diego Tírenle todo Ok, ignórenlo Endemo Péguenle al bichito Bien, bien No sé ni cómo Ganamos gente Pero se ganó Igual se zarparon No haya chance Que no divien No haya chance No, que Estompea Cap Me estaba Me estaba arruinando Gente No les voy a mentir A ver Le va a mandar A ver No No se puede No se puede Porque es muy bueno Dice No, es que Tiene mucha salitud No se puede No se puede No se puede Es que No se puede